Música Bueno, aquí tienen las notas de corte que ya saben que hacen referencia a la nota que tuvo la última alumna o alumno que entró en esa carrera. Y bueno, aquí está una que para ustedes es muy muy importante que es la medicina 13,029. Enfermería 12,497, farmacia 10,79, fisioterapia, que sé que algunos de ustedes también quieren hacer fisioterapia, 11,75. Y después he buscado algunas otras que yo creo que no todos van a optar aquí, pero por ejemplo me ha llamado la atención lo alta que está la nota en física, 11,68. Y bueno, ya saben que esta nota, ¿cómo se obtiene esa nota? A ver si lo dejamos claro. El 60% de la nota proviene de bachillerato. Y el 40% de la calificación, de la media que obtengan en la EBAU. Y eso les va a sumar un total de 10 puntos. Es decir, imagínense el alumno o alumna que en primero de bachillerato no ha estado muy preocupado, ha hecho un buen primero con un 7,5 de media. Pero en segundo de bachillerato se percata de que a lo mejor no le va a dar para estudiar la carrera que quiere, estudia un poquitito más y alcanza el 9. ¿Qué va a pasar? Que como de esto es el 60, cada una de estas notas tiene un peso del 30%, que es el 0,3 que les he puesto en estas casillitas. ¿Me estoy explicando? Bien, la media les va a dar que ya de bachillerato esa alumna lleva un 4,95. Eso ya lo tienes. Vas a la EBAU que te cuenta con un 40% y estas son las asignaturas a las que te tienes que presentar, que ya todas las conocen, todos ustedes las conocen, ¿no? Que sería lengua, historia, inglés y matemática. Supongamos que en lengua saca un 8,5, en historia un 8, en inglés un 9 y en matemáticas un 8. Vale. Aquí pueden sacar hasta un 4 para que les sumen la media. En estas que son en la fase obligatoria pueden sacar hasta un 4 para que les sumen la media. ¿Qué va a pasar? Que estas hacen la media aritmética. Siendo así que la media aritmética les va a dar 8,375. Pero el peso de este 8,375 es un 40%. Por eso voy a coger este numerito y lo voy a multiplicar por 0,4. Y les va a dar 3,35. Ya está. Si este 3,35 lo suman con el 4,95, esta es vuestra nota de acceso. 8,3. Y en principio no tienen que hacer nada más. Algo que no pasa en esta clase. Como bien saben ustedes. Puesto que ya saben que pueden obtener 4 puntos más hasta un máximo de 14 puntos. Y ustedes por la opción en la que están, la inmensa mayoría de ustedes va a optar y va a depender de la ponderación que tengan las asignaturas. En concreto yo he buscado la de química y biología porque tiene una ponderación de un 0,2 o de un 20%. Aquí se pueden presentar, dependiendo de la universidad, que ya lo he estado mirando, hasta 3 y 4 asignaturas. Porque de esos exámenes les eligen los dos mejores. Entonces imagínense que los dos mejores exámenes que ustedes hacen es el de química y el de biología. En química tuvieron un 8,7. En biología un 9,2. Como es el 20%, les va a sumar un 3,58. Ese 3,58 se va a sumar al 8,3. De tal manera que la nota de admisión con la que tú te vas a presentar es 11,88. Este alumno evidentemente no va a entrar en medicina. Ejemplo de alumno que va a entrar en medicina. Pues la alumna que lo tiene claro, que en primero de bachillerato saca un 9,5. En segundo de bachillerato saca un 10. Por tanto, de media de bachillerato, aplicando el mismo criterio que les expliqué antes y que no voy a repetir ahora, lleva un 5,85. En los cuatro exámenes, como no puede ser de otra manera, 9, 9, 9, 9, la media ponderada, 9, un 40%, suma 3,6. Su nota de acceso es 9,45. Y se presenta a dos o tres exámenes, le elegirán los dos mejores. Imagínense que en este caso los dos mejores vuelven a ser química y biología, 9 y 9,2. Por tanto, la media ponderada le va a dar 3,64 que se suma a 9,45, 13,09 si que entra en medicina. Muy bien. Esto, lo que voy a decir ahora, afecta sobre todo a vuestros compañeros de científico técnico, salvo los cuatro de ustedes que están haciendo la doble vía. Es decir, que están cursando además de química física. Porque aquí hay un pequeño truco. Y es que esos alumnos que se presentan con matemáticas, si aquí en matemáticas sacan un 10, como ya está Lucía dándose cuenta, si aquí sacan un 10, aquí también les va a contar matemáticas como un 10. Pero es que les... Ah, vale. Depende, depende de la ponderación. Estoy hablando aquí de la Universidad de la Laguna. Estoy hablando de la Universidad de la Laguna que saben que la ponderación sería un 0,1, no 0,2. Entonces, para aquellos alumnos que las matemáticas sí que les pondera 0,2, les interesa sacar muy buenas notas en matemáticas. Y esto lo he dicho por sus compañeros de científico técnico, porque a ellos en casi todas las carreras en física, en ingeniería, lógicamente en matemáticas, es obvio, a ellos sí que les va a compensar porque juegan con un poquitito de ventaja. Vale, me he explicado. Vemos la diferencia entre la nota de acceso y la nota de admisión, ¿de acuerdo? Vale.